¿Qué es la revolución norteamericana de 1776? La creación de la nación norteamericana, United States, es un acontecimiento importante porque es el primer momento en que los grupos sociales reunidos en sociedad se rigen por una constitución. A pesar de que había ya en la época, una época muy antigua de la humanidad, Pericles, un gran rey que hubo en Grecia y había puesto en funcionamiento una norma, una especie de ley fundamental que le llamaron la carta magna, la carta fundamental. Que era una especie de constitución y es el antecedente más viejo e histórico que se tiene de una constitución. El otro acontecimiento fue la revolución francesa en 1779, unos años después de la norteamericana, en Europa se produce la revolución francesa. La revolución francesa encontró un escollo que se venía trabajando como teoría durante mucho tiempo, se estuvo trabajando como teoría por grandes teóricos como Marat, Diderot, como Montesquieu, etc. Que fueron quienes hicieron, crearon la plataforma ideológica de esa revolución y es el tema de la representación. El tema de la representación surge a raíz de que antes de la revolución el monarca era quien tomaba todas las decisiones de acuerdo a su criterio porque el monarca vendía la idea de que él era el representante de Dios en la tierra. Yo estoy aquí porque Dios decidió que yo estuviera aquí. Lo que yo haga lo hago en nombre de él y es como si lo hiciera él. Entonces eso convencía a la gente de que lo que él hacía el monarca era real o era lo que Dios quería. Y como siempre hemos tenido un temor a la idea de Dios y todo lo que no entendemos se lo achacamos a Dios, pues entonces la gente estuvo tranquila. Ahora, cuando se hace la revolución que cambia todo el panorama, la pregunta es cómo nosotros vamos a lograr crear, por ejemplo, tribunales para juzgar a la gente y condenarla. Para poner un ejemplo de algo en concreto, bueno, ya, como les digo, los teóricos de la revolución venían trabajando el tema de la representación popular. Es decir, como no podemos pedirle a cada ciudadano de una comunidad que opine sobre algo que vamos a hacer, es necesario elegir a uno que lo haga en representación de todos nosotros. Y ahí viene el tema de las elecciones. ¿Cuál es el parámetro que tiene el electorado de cualquier país para elegir a un funcionario? Bueno, lo primero es que si vamos a elegir a alguien que se va a encargar de una labor específica determinada, esa persona tiene que tener algún tipo de conocimiento sobre ello. Pero sobre todo debe ser una gente que haya demostrado honradez y transparencia, que haya demostrado condiciones, que haya demostrado capacidad, pero sobre todo, sobre todo, que haya demostrado el deseo de servir a su comunidad, el deseo de servir a su pueblo. Nosotros estamos metidos en este San Francisco de Macorís en una disyuntiva. Nosotros estamos metidos en un callejón que aparenta, aparenta sin salida. El Ayuntamiento Municipal, el Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, dirigido por Siquión E.G. de La Rosa y por los regidores en el área que tienen que dirigirlo, tiene un año de nombrados, de designados por vía electoral, tanto uno como otro, o sea, tanto el Ejecutivo como la Cámara Legislativa, que en este caso es el Consejo de Regidores, y uno siente que no arranca el ayuntamiento. Pero lo que más me preocupa, lo que más me duele de todo esto es que aquí pudo haber opciones de síndicos y de regidores mucho mejores que las que tenemos. La gente no lo eligió, pero bueno, la mayoría ganó, y eso es lo que se estila el sistema democrático, el juego democrático es ese. Es que usted se proponga a la ciudadanía, y si usted logra obtener la cantidad de votos suficiente, pues usted ganará o perderá. Y eso no quiere decir que la gente no lo quiera, es simplemente que en ese momento no era su momento. Ahora bien, yo lo que digo es mi gran preocupación viene a cuento porque durante un año en este programa, todos los días, un programa que se hace durante tres horas de lunes a viernes, estamos hablando de 15 horas de programas al mes, a la semana, perdón, 15 horas de programas a la semana. Estamos hablando, estamos hablando de 60 horas de programa al mes durante 12 meses. Estamos hablando de 600, 600, 600 y pico de semana, 700, 700 horas al año. Durante esas 700 horas al año que hicimos este programa durante todo un año, hemos escuchado la queja de la gente del ayuntamiento. Hemos escuchado a la gente hablar de la basura, hemos escuchado a la gente hablar de los semáforos, hemos escuchado hablar de la gente del desorden que hay en la ciudad, hemos escuchado a la gente hablar de todos los males y problemas que tiene la ciudadanía franco-macorizana y que tienen que ver con el ayuntamiento y hemos visto cómo impávidamente, cómo impávidamente, de brazos cruzados, mirando al horizonte, con la mirada perdida, las autoridades del ayuntamiento reciben esas quejas. Que se dan en este programa día a día. Eso es lamentable. Y es lamentable porque nosotros, al parecer, esta sociedad, como decía el apóstol Saulo, el apóstol Pablo, uno de los teóricos más brillantes que tuvo la iglesia católica, Saulo decía, ergo son vos clamantin deserto. Yo soy la voz que clama en el desierto. Y así está la ciudadanía franco-macorizana. Nosotros en este pueblo somos la voz que clamamos en el desierto porque nuestro ayuntamiento, ese que eligió el pueblo mayoritariamente porque está ahí, no hace caso, hace caso omiso de lo que está pasando. Miren la denuncia que acaba de hacer Francis Rodríguez con unos videos que se pasaron aquí. Eso tiene meses, ese proyecto. Y el ayuntamiento, quien tiene que ver con suelo, quien tiene que ver con medio ambiente, quien tiene que ver con planeamiento urbano, no han hecho nada, no han ido a ver que es lo que está pasando. Ni todo el mundo lo ve. Porque cuando usted cruza, cuando usted cruza, después de la entrada de briquetas, después de la compañía de Moya, usted ve a la izquierda esa cantidad de tierra que está tirado ahí, que son movimientos de tierra. Tiene que llamarle la atención a una autoridad y averiguar que lo que está pasando ahí, lo que hay ahí es un crimen ecológico que nadie ha hecho nada. Entonces, cuando un pueblo tiene autoridades irresponsables como la que nosotros tenemos, indolentes como la que nosotros tenemos, gente que ni siquiera quiere venir a un programa de televisión como este a responderle al pueblo que lo eligió, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Cuál es el futuro de San Francisco de Macorís? Una ciudad que no merece el trato que le están dando sus autoridades, sobre todo porque San Francisco de Macorís históricamente ha sido la única ciudad hija de esta nación que cuando la nación ha necesitado el aguerrido franco-macorizano, cuando ha necesitado la mano amiga del pueblo franco-macorizano, cuando la patria se encuentra en peligro, cuando nuestra soberanía está mancillada, la única ciudad que se ha envalentonado, se ha puesto su ropa más plebe y pendenciera y ha salido a pelear en la revolución del 65, ha enfrentado en la ocupación del 16 a los norteamericanos, que hemos hecho revoluciones pequeñas para demostrar lo que nos duele la patria y lo que nos duele la soberanía de este país había sido San Francisco de Macorís, que no se merece el maltrato que está pasando por las autoridades de edilicia. Siquio, tú eres mi amigo y yo te considero un hombre, un buen funcionario, un buen político, pero te está descuidando y está dejando que este pueblo al final va a terminar porque el hombre no es como comienza, sino es como termina. al final toda tu historia política que ha sido excelente va a caer en el abismo de este momento histórico en el que tú estás dirigiendo San Francisco de Macorís. Yo no quiero, no quisiera ver eso, no quisiera que se escribiera en tu historia la forma como se ha manejado el ayuntamiento en este periodo tuyo como síndico. Hay que buscar la forma, mi querido amigo, de que esto cambie y de que nosotros podemos podamos darle respuesta a la sociedad, que la gente sienta que tiene un síndico que se preocupa y que tiene una sala capitular que se preocupa. Entonces, es el reclamo que te hago a ti, Siquio, y es el reclamo que le hago a los demás funcionarios y es también la voz de alerta, el campanazo que le doy al resto de la sociedad porque si no resuelve el ayuntamiento, la sociedad tiene que ponerse sus pantalones. Como decía, vuelvo y voy a terminar como he terminado en más de una ocasión uno de mis comentarios. El poema famoso de René del Risco, Oye, patria, que el pueblo se envalentone finalmente y con su cara más plebe y pendenciera le diga, señores, ya está vuelvo. Muchas gracias. Gracias, Amado, por su comentario del día de hoy y precisamente, Amado, nos envía un video aquí en la tabla, muchachos. Tenemos una llamada antes de usted, vamos a escucharla. Buenos días. Buen día. Buenos días. Adelante. ¿Quién nos habla? ¿Aló? Sí, ¿Quién nos habla? Sí, ¿Quién nos habla? Tavera. Adelante, Tavera. Sí, sí. Yo quiero felicitarlo a ustedes por ese programa. Muchísimas gracias. Sí, pero lamentarlo con tan buen programa que ustedes están dando. pero entonces al pueblo hizo lo siguiente, tumbó el palo y le cayó encima. Ahora no se puede lamentar. Bueno. Así es, que pasen buen día y chúpatelo, chúpatelo. Gracias. Sí, mi don, perdón, pero no, eso no justifica. O sea, es natural que los pueblos decidan cambiar los gobiernos y por eso no podemos entonces nosotros decir, ah, qué bueno que tienes este. No, mi don, así no. Bueno, yo mandé un video, yo pensé que era una foto, pero está bien, vamos a ponerlo ahí. Ahí está el video, hay unos, ¿quiénes son ellos? Es una foto. Mira, eso es un grupo de amigos periodistas que me visitaron en mi casa de Naranjo Dulce. Ahí está Antonio María, David Díaz, Dionisio Núñez, Eléxido Paula, está Narciso Acevedo, bueno, no me recuerdo quién más está. Bueno, hay un grupo, déjame ver. Te veo ahí, ¿verdad? Con un delantal, tú estabas a nivel de babiquillo. Claro, claro que sí, está Dionisio y su esposa, está David Díaz y su esposa, está el caballo ahí detrás con la gorrita y su esposa, Antonio María, Félix García, el escritor y poeta Félix García, está también mi hermano, Eléxido Paula, mi hermano, Narciso Acevedo, y está Nelly del Orbe, y al finalmente estoy yo en la esquina con un tabaco y un delantal porque yo era el cocinero. Bueno, muy bien. Así es que gracias a los amigos que tuvieron la gentileza de acompañarme el domingo, tuvimos un hermoso día en Naranjo Dulce, en la planación de Naranjo Dulce el domingo. Gracias a ellos. Buenos días. Buen día. Buenas. Ajá. Adelante, dama. Adelante, dama. Buenos días. Y es que no Concepción por aquí. Hola, Yesenia. Saludo a los tres. Gracias. Yo quiero hacerle una pregunta con todo respeto, porque lo que voy a decir primero entonces es tocarle a ustedes, pero no a ustedes ni personal ni nada. Ustedes son periodistas, aparte de abogados, que yo sé que es Amado y que llaman. No. Amado es periodista. El periodista soy yo, abogado y periodista. Ok, ok. Pues voy a decir algo con todo respeto, porque la verdad que lo admiro muchísimo a los cuatro, aunque Francis no está ahí ahora. Y es con relación a lo que Carolina presentó sobre el hijo de un periodista. Que el otro día cuando, en la Semana Santa, en el Sermón de las Siete Palabras, un sacerdote como que mencionó que algunos periodistas se vendían o algo así, no sé, como que apoyaban algunas situaciones, que no decían las cosas como las tenían que decir. Esto fue un boom en ese sector. Los periodistas todos al otro día, o sea, al otro día en el lunes, salieron parados, hablando mucho, que dijeron que cómo va a ser, que digan nombres, que hagan asociaciones formales. O sea, le dolió mucho que hablaran de los periodistas. Y me imagino que a esas situaciones eso se estaba refiriendo el sacerdote. Porque, miren, esos periodistas hablan muchísimo y defienden las cosas. Y miren, el hijo, hay una botellista tiene tranquilidad. Las llamadas bocinas con sección. Entonces, nosotros, cuando los periodistas atacan, no que lo atacan, que dicen las cosas que tienen que decir, uno lo aguanta tranquilito y calladito porque lo dicen en sentido general también. Por ejemplo, cuando hablan de los maestros, que no tenemos capacidad, que no sabemos enseñar, que hay muchas debilidades, dicen los maestros, no mencionan nombres. Y uno lo aguanta, tranquilito y calladito, o sea, hay que ser más tolerantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Mire, dama, lo que pasa aquí que nosotros vivimos, ya yo lo había dicho en un comentario anterior, nosotros vivimos en un país de hipócritas. Esos periodistas que salieron a defenderse diciendo que no, que saben muy bien que aquí hay periodistas que le cobran a los gobiernos por defender los gobiernos, aunque defiendan lo indefendible. y le voy a decir algo, hay profesiones liberales que lo único que producen es dinero para vivir con decoro, pero no para hacerse millonario. Todo el periodista, el abogado, el ingeniero, bueno, el ingeniero quizá un poco puede conseguir más fortuna, el médico, que usted ve que tiene una fortuna que no puede justificar, es porque no está haciendo la cosa correctamente. Entonces, eso se puede determinar, es lo mismo que el policía, ¿cómo puede justificar un coronel, finca, casa, carro Mercedes Benz, jipeta, Rolex, Rolex, cuando un coronel, un coronel, no gana 100 mil pesos, si gana 100 mil, son 100 mil y alguito, y eso no da para nada en este país con la canata familiar como está. No, hombre, somos hipócritas. Sí, buen día. Buen día. Sí, buen día. Le habla Franklin Vizcaíno, mejor conocido como El Fuete. Adelante, Franklin. Siempre que tengo la oportunidad de comunicarme, inicio felicitándolo por su programa. Muchas gracias. Gracias. Escúchenme, voy a hacer una opinión y alguien, o sea, y alguna de las personas que me están escuchando, ah, pero hoy es de los peledistas, yo duré alrededor de 25 años activo en el partido de la liberación dominicana, que todos me conocen, y tuve una muy mala experiencia de la política, lo que he decidido apartarme de la política para dedicarme a mi trabajo personal y a mi familia, que en los asuntos políticos uno lo abandona. Pero lo que está pasando en San Francisco de Macorís, es una división real en el partido, en el PRM, en el partido, y esta división ha estado salpicando a la gestión del ayuntamiento, o sea, del Siquio, hasta que esta división creo que está dividida en tres, el PRM, esta proyecto de Macorís, no se resuelva, y eso, que todavía no se han declarado los precandidatos a presidenciales en este partido, que hay que ver divisiones. Buenos días. Gracias, muchas gracias. Gracias.